España empieza a recuperar uno de los botines más voluminosos que la corrupción escondía en el extranjero. La Fiscalía Anticorrupción asegura en un comunicado que las autoridades de Suiza han comenzado a desbloquear íntegramente y a transferir a España los más de 43 millones de euros que los cabecillas de la trama escondieron en cuentas del país selvético y que llevaban bloqueadas, la mayoría desde el arranque de la investigación en 2009, sentencia Huertel. 51 años para Correa, 33 para Bárcenas y el PP condenado a título lucrativo saber más La Fiscalía explica que todo este dinero está relacionado con una de las piezas más importantes de la trama, Huertel, la bautizada como época y ya sentenciada en firme por el Tribunal Supremo, y en la que los jueces analizaron la actividad del entramado en localidades de Madrid además de Estepona y Castilla y León. La misma sentencia que condenó en firme al Partido Popular como responsable a título lucrativo por beneficiarse de la actividad del grupo corrupto de Francisco Correa en Majadahonda, y posuelo de Alarcón y que desencadenó la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy de la Moncloa. Las autoridades españolas han exigido la devolución de este dinero una vez declaradas firmes las condenas, y para poder pagar las multas y responsabilidades civiles de los acusados. El proceso arrancó en febrero de 2021 con una solicitud de auxilio internacional para que Credit Suisse entregara el dinero que tenían allí sociedades panameñas de Francisco Correa y Pablo Crespo. Allí ocultaron el botín de sobornos y adjudicaciones ilegales de las administraciones públicas donde gobernaba el Partido Popular entre 2005 y 2009. También apunta y comunicado a cuentas del ex tesorero Luis Pársenas, cuentas bloqueadas desde 2013. La fiscalía anticorrupción que dirige Alejandro Luzón destaca en este comunicado la colaboración de las autoridades suizas en una causa que cuenta con más de una decena de piezas separadas con unos líderes que escondieron la mayoría del botín en distintos bancos a través de una red de testaferros declarada aprobada por el Tribunal Supremo. La Fiscalía Suiza ha estado comprometida con la investigación desde su inicio y ha colaborado estrechamente durante todo el procedimiento con la Fiscalía Anticorrupción Española facilitando, además, durante la instrucción judicial, un ingente volumen de información bancaria más de 15 complementos de comisiones rogatorias a lo largo de 10 años y 41 tomos de documentación de más de 37 cuentas bancarias, explica Anticorrupción. En el caso de la época I. de Gürtel, el Tribunal Supremo condenó a 29 acusados con la condena más alta para Francisco Correa, 51 años, para el exalcalde de Majadaonda Guillermo Ortega, 40 años y 3 meses, y el extesorero Luis Pársonas, 29 años y 1 mes, entre muchos otros empresarios, cargos públicos del PP y testaferros. La sentencia también declaró la responsabilidad a título lucrativo del partido por la financiación de campañas electorales en Majadaonda y Pozuelo de Alarcón, municipios en los que gobernaban, con dinero de la trama. Adblock Test, Oui.